Hola mis queridos amigos y amigas, nos encontramos aquí en la ciudad de Texas Tepeque, en el departamento de Santa Ana. Hoy es un día muy especial, hoy es Lunes Santo, Día de los Tancigüines, aquí en Texas Tepeque. Les vamos a mostrar el ambiente, cómo está por acá este día. Hay bastante gente que ha venido, esta actividad no se desarrolló el año pasado por el motivo de la pandemia. Año 2020, 2021 no se desarrolló, los Tancigüines están haciendo de la suya, se están dando latigazos a las personas que se les acercan. Así que por ahí estamos viendo uno que está castigando a un feligrés por acá. Así que hoy es un día muy especial, Día Lunes Santo, los Tancigüines que representan el mal andan castigando a todos los fieles que se les acercan. Así que vamos a llevar unas imágenes de esta actividad acá en la ciudad de Texas Tepeque. Así está el ambiente aquí en la ciudad de Texas Tepeque. Este día, Lunes Santo, una buena cantidad de personas se han hecho presentes para participar de esta tradición que data de hace ya más de 100 años, desde que se desarrolló por primera vez esta actividad. Así que estamos observando una gran cantidad de personas que han venido para participar de esta tradición. Aquí nos encontramos con un Tancigüín que precisamente está haciendo esta representación. Y aquí nos vamos a pedir una palabra que nos explique qué significa ser Tancigüín, qué significa esta actividad que se presenta hoy en Texas Tepeque. Bien, pues la palabra Tancigüín significa hombre independiente. La ceremonia es la ceremonia de la mañana, donde Jesús recorre las calles del pueblo. En cada esquina vence a Montalcigüín, ¿verdad? Y nosotros, pues el látigo está hecho de cuero y andamos asustando a la persona para quitarle los pecados. También decirles de que todo esto se hace con un propósito, que es que el bien siempre vence al mal. Excelente, excelente actividad, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Así es como se está desarrollando la actividad aquí en Texas Tepeque. Vamos a ir precisamente en donde está Jesús. Jesús anda recorriendo las calles del Texas Tepeque. Vamos a ver cuáles son las acciones que se están desarrollando precisamente acá en los alrededores del Texas Tepeque. Acompáñenme. Gracias. 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 Ahí vemos a Jesús representado por el señor Walter Salguero. que él representa la figura de Jesús. Jesús representa el bien. Los talcigüines representan los endemoniados, representan el mal. Ese es el significado que tiene esta actividad en la que Jesús nos va venciendo cada uno de los talcigüines, cada uno de los endemoniados que se le presentan. Gracias. 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 Ahí observamos que viene Jesús, siempre en su caminata Ya la imagen de Jesús, es decir, la representación de Jesús ya no la hace el antiguo Jesús Es decir, el señor Walter, sino que ya es otra persona Sin embargo, puede ser la misma representación de Jesús Gracias Bueno, así es el ambiente, cómo se vive aquí en Texas Tepeque, el lunes santo Prácticamente los talcigüines están haciendo de las suyas Castigando a cuantas personas se les acercan A la prensa internacional también se hace presente acá En la ciudad de Texas Tepeque 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 ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que ahorita se encaminan hacia la iglesia y allá van a recibir la bendición final. Así que estas son imágenes de la tradición de los talcigüines aquí en la ciudad de Texas, Tepeque.